Entonces hasta ahora siempre ha estado detrás de este nombre y siempre ha estado siempre a la máxima altura por delante. Quiero un fuerte aplauso para Pedro Aguirre, por favor. Muchas gracias a todos. Y por ello va a estar todos. Y lo agradecemos. Gracias a ustedes. Y un fuerte aplauso para Pedro. Vamos a ti Pedro, Piper, vamos a ti. Y por todas esas generaciones, nuestros antepasados de la época de los 80 y los 90. Vamos, Carlos. No llores, no llores porque se acabó. Sé feliz, sé feliz, ¿por qué? ¿Sucedió? Vive y cuéntalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!